¡Buenos días, Nayara! ¡Buenos días! ¿Con quién vienes? ¿Con una niña preciosa? Sí, eh... ¿Cómo se llama? Valeria. ¿Y quién es? Mi primo y tiene 7 años. ¡Hola, Valeria! ¿Estás contenta? ¡Hola! ¿Estás contenta de venir y grabar con nosotros? Sí, nosotros estamos muy contentos de que vengas a grabar con nosotras, que lo sepas. Valeria, ¿cómo se llama este libro? Chuma. Chuma. Es un monstruo que se llama Chuma. ¿Y Nayara, a ti te gusta? Sí. Sí. A ver, vamos a abrir el cuento, ¿vale? A ver... ¡Ah! Un inciso. Oye, Nayara, primero, se te dirá una cosa. Sí. Ah, como yo siempre digo, los libros son mágicos. Son mágicos. Mágicos. Este... Este libro... ¿Sí, Valeria? Lo que digo siempre, cuando grabamos algún vídeo, si lo podéis leer bien, podrá resultar real. Que los sueños siempre se hacen reales. Sí. Ay, a ver si me toca la primitiva. A ver si me toca la primitiva, que me toque la primitiva, que me toque la primitiva, por favor, por favor. O la once, o alguna cosa que me... que nos saquen de pobreza. Para un perro. ¿Para un perro? ¿Para un no? No. Bueno, chicas. Un inciso. Este libro, ¿vale? Viene con un CD de música súper. ¿Cómo os gusta? Mucho. ¿Os gusta la música de Chuma? Sí. A ver, vamos a empezar. Vamos a grabarlo al ritmo de Chuma. Al ritmo de Chuma. Mira, este es Chuma, que tiene cara de simpático, chicas. Sí. ¿A que sí? A ver, Nayara, cuéntanos. Este es Chuma. Es un bicho peludo, viene de otra dimensión, habla raro, parece raro, es raro, pero que tienen esto de raro, nada, todos somos raros y no es nada malo. A ver, Valeria, cuéntanos. A ver, ¿qué le gusta a Chuma? Cosas que le gustan a Chuma, hacer canciones y salir de gira a tocarlas, dos, bailar en el parque, tres, helado con sabor a moco, delicioso. A mí también me gustan. Bailar del revés, mirar las estrellas, bailar solo y con amigos, hacer listas de cualquier cosa, bailar, bailar, bailar. Bailar, bailar, bailar. A ver, Nayara, a ver, ¿qué se lleva Chuma de gira? Chuma nunca sale de gira sin su cepilla de dientes. Es un instrumento sin igual y hace que sus fans no se desmayen. Cuando abre la boca para cantar, verás qué ritmo tropical. Es que yo creo que aquí no se hace pilla los dientes míos, como están todos desmayados. ¡Qué asco! Por favor. Y a ver, Valeria, ¿quién es Torquemada? Cuéntanos quién es Torquemada. Chuma tiene un perro que se llama Torquemada y es invisible. Dos cosas bien raras para un perro, pero, oh, tiene sus ventajas. No deja pelos en el sofá y asusta a los abusones. Torquemada es invisible, pero no insensible. Por eso Chuma siempre se los lleva de gira, para que no quede en casa, llorando, lágrimas invisibles. Además, es su mejor corista. Chicas, ¿cómo canta Torquemada? Guau, guau, guau. Guau, 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 mis chicas. A ver, Nayara, ¿qué se necesita? La guitarra se necesita para una gira. El mapa sin él estamos perdidos. La guitarra bien afinada. Poner a punto el bici. Vehículo. Vehículo. Individual. Individual. De crucero. Crucero. De crucero interdimensional. Interdimensional. Cuatro. Y los fans que tanto quieren a Chuma, sin ellos no hay concierto. Claro, sin ellos no hay concierto. A ver, Valeria, con esta les dejamos la intriga a nuestros amigos, ¿vale? Para que se cumpren el libro, ¿vale, chicas? Vale. A los alumnos de su bici. Chuma viaja y recorre muchos lugares. Por el camino inventa historias sobre montones de cosas. Historias que acaban convirtiéndose en canciones. Escucha, escucha, escucha. ¿Os ha gustado el cuento de Chuma? Sí. Oye, Valeria, espera un momentito, Nayara. ¿Y tú te lo vas a comprar, Valeria? Sí. Te lo va a regalar la tía, yo creo, ¿eh? Sí. Y tú, Nayara, se lo recomiendas a nuestros amiguitos. Sí. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este video. Así que ya sabéis, si os ha gustado darle a me gusta y compartirlo con quienes vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal. De esta manera no es perder ninguno de nuestros videos que hacemos. ¿Y cómo se llama tu canal? www.mamainayaralemos.com Y en Facebook también, ¿verdad? Sí. Twitter y... Youtube. Y Youtube. Os esperamos. Os esperamos. Oye, por cierto, queremos dar un saludo a todos los compañeros del Colegio Javi en Torrejón de Ardol y a todos los compañeros del Primaria del JOICE en Madrid. Un beso muy fuerte. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡ będzie! ¿sabes que te quiero...? Te hago gusto... ¿sabes que te quiero...?